Hoy, hoy ya es miércoles, miércoles ombligo de semana, y sí, 10 de marzo del 2021, 10 días de este, el tercer mes, de este mes y año difícil, de este mes y año complicado, de este mes y año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos los sentidos. Llámesele en temas de salud, llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, llámesele en temas de educación, y por supuesto, triste y lamentablemente, lo que nunca puede faltar, los temas de corrupción y de la mano la inseguridad. Triste y lamentable, la corrupción, parte fundamental, como se los he dicho luego en algunos gobiernos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos, a pesar de, pues, de hacer, de querer, de intentar acabar con este tema de la corrupción. Todo queda en eso, en discursos, porque hay leyes, hay de todo para poder, nada más de aplicarlas y acabar y a ir poco a poco abatiéndolo. Pero, le digo, pareciera incluso en algunos lugares, en algunos estados de la República, como si fuera un requisito el ser corrupto para poder formar parte de un gabinete. Y es el caso particular del estado de Michoacán, del gobierno que encabeza Silvano Aureoles Conejo, donde, bueno, ese estado es de los que ocupa los primeros lugares a nivel nacional en temas de corrupción. Los primeros lugares a nivel nacional, lamentablemente, en temas de inseguridad. Y se lo digo de verdad, con conocimiento. Aquí, en este estudio, usted ha escuchado constantemente testimonios de víctimas de extorsión, por un lado, de las autoridades. Por un lado, de aquellas incluso autoridades que son protegidas por el propio gobernador del estado, por Silvano Aureoles Conejo. Uno de ellos, quien presume de manera constante ser compadre del titular del Ejecutivo. Una de las áreas más corruptas, me refiero a la de tránsito del estado de Michoacán, que la encabeza, precisamente, el más corrupto en esta área, el más corrupto en la historia de tránsito del estado. Y me refiero a Jorge Alvarado Cerrato. Triste, lamentable. Aquí, como le digo, hemos escuchado testimonios de diferentes. Y a pesar de las denuncias, a pesar de los testimonios, a pesar de escuchar la realidad, y en muchas de las ocasiones, cruda, de verdad, de esta realidad, el titular del Ejecutivo, lejos de hacer algo, lo protege, lo cuida, lo empodera, y ahí está. Anteriormente, Jorge Alvarado Cerrato, este encargado de tránsito del estado de Michoacán, era nada más el encargado de tránsito del tema de vialidad. Y allí, robando, extorsionando, quitándole lo poco que luego usted, con mucho esfuerzo y sacrificio, consigue. Para comer, para, incluso con este tema sanitario tan difícil que se enfrenta a nivel mundial, para medicinas, para cuidar de sus enfermos, y eso, eso no les importa a las autoridades. Pues ahora ya tiene también el control en temas de peritaje, en peritos, de peritos de tránsito del estado. Ahora, ya también allí, controla este lugar, donde también están haciendo de las suyas. Y claro, allí poniendo, acomodando a estos integrantes, a estos integrantes de esta granja que tiene. Porque recuerde que Jorge Alvarado tiene que al Chucky, que al Pollo, que al Pato, y a todos, al resto de personajes que tienen mando, que tienen jerarquía, y que son los encargados de presionar, obligar a los elementos de tránsito, a que cumplan con su cuota, el moche, que tienen que dar diariamente, una en lo efectivo, en lo económico, y la otra, con su cuota de remisión de vehículos diarios, que es de mínimo tres vehículos al corralón por elemento. Por elemento, no les importa cómo, en lo absoluto eso no importa. Lo que importa es llevar y remitir los vehículos a corralones con los cuales también están amafiados. Uno de ellos, los de Grúas Juárez, otro de los de Grúas Monarca, Zacapo. Estas Grúas Juárez, que tiene y utiliza varias denominaciones, Grúas Hernández, Grúas Dani, una serie de nombres y empresas para tratar de disfrazar, de cambiar, de maquillar este tema. Donde también se dan los abusos, por supuesto, porque tienen que reportarse con el moche, con el amigo o el compadre, con Jorge Alvarado Cerrato. Allí los abusos, desde los 3.500 pesos por una rastra, cuando son autorizados nada más 900 a 950 pesos. Así, como usted lo escucha, desde los 3.500 pesos hasta los 50.000 pesos que hemos escuchado de testimonios que han sido víctimas precisamente de estos abusos y de estas extorsiones que comienza allí precisamente con los elementos de tránsito del Estado de Michoacán. donde incluso violan luego las leyes, donde incluso actúan a veces sin tener convenio con las autoridades municipales, simplemente porque dicen, yo soy del Estado, yo soy de mayor jerarquía, yo mando, yo hago, y además tengo el apoyo de mi compadre, el gobernador del Estado de Michoacán. Pues el pollo es el encargado ahora de Peritos, el pollo, este famoso hombre también con jerarquía, como le digo, de este equipo, de esta granja de Jorge Alvarado Cerrato. Él no sabe ni cómo hacer un peritaje, pero es el encargado de Peritos lo que sí sabe y es experto es en las extorsiones. Y esa es la función que está haciendo al frente de tránsito del Estado el pollo, que por cierto le ha ido bien, le ha ido bien porque en su lugar de origen, Ario de Rosales, Michoacán, hasta hotel tienen allí con la familia, un hotelito en la entrada por allí, en Ario de Rosales, Michoacán. Buen negocio, deja ganancias, así, como usted lo escucha. Eso, sin comentar todavía lo que poco a poco va a ir conociendo de la riqueza que han acumulado. Desde su titular, desde el director de tránsito del Estado de Michoacán, que por supuesto quiere, para poder ser o formar parte de este grupo o de los grupos fifís o del grupo fifí, debe tener huerta de aguacate, el señor tiene huertas de aguacate, Jorge Alvarado Cerrato. Para poder ser y formar parte de este grupo fifí, debe tener caballos como su gobernador, como su padrino, caballos que incluso les cuestan más de cien mil dólares. También Jorge Alvarado Cerrato tiene caballos, que incluso los propios elementos de tránsito allá en Zitaco de Michoacán, que es donde tiene su rancho, son los encargados de llevar alimento y demás a sus ranchos, los encargados de estar al pendiente de lo que necesita su familia y su rancho. poco a poco va a ir conociendo estas historias y va a ir conociendo cómo han acumulado riqueza estos personajes de esta honesta vida, honesta forma de vivir. ¿Cómo ve? Quitándole a usted lo que con mucho suerte y sacrificio ha hecho. Triste y lamentable, pero bueno. Así las cosas y lejos de preocuparse el titular del Ejecutivo de Michoacán por combatir y acabar con la corrupción, lejos de preocuparse por tratar de combatir y acabar con la inseguridad, ya no habla de los discursos, ya no habla ni siquiera del tema de lo que está pasando, se le olvida lo que en un inicio, al inicio de su administración dijo, se comprometió incluso de velar por las mujeres, de acabar con la violencia en contra de la mujer, de acabar con los asesinatos, incluso recuerdo su primer discurso, ya cuando toma posesión, estoy en el propio Congreso del Estado, él hablaba de cifras que le preocupaban, que dijo 700 mujeres aproximadamente, se habían registrado, escuche usted, asesinatos, hablando de asesinatos de mujeres, en los últimos nueve años, dos administraciones anteriores, administraciones que fueron no de seis años, fueron de menos años, para empatar las elecciones con las federales, y él hablaba preocupado, según Silvanorio los Conejo, de esa cifra, de esa estadística, estadística, que ya es en la actual administración, en tan solo cinco años, rebasada, ya en esta administración, hay cifra récord, ha rebasado, de verdad, como le escucho, esa cifra, en cinco años, lo que a él le preocupaba, que se habían registrado en nueve años, ella, el titular del Ejecutivo, ya se le olvidó, porque dice que es caballero y no tiene memoria, ya no recuerda de los compromisos que hizo con las mujeres michoacanas, ya no se acuerda de los compromisos que hizo con el pueblo del Estado donde él nació, así como usted lo escucha, lejos de hacer lo que le corresponde y lo que le mandata la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, prefiere callar, no hablar, mucho menos actuar, pero sí, le escuchamos en sus discursos alegres que todo está bien, que no pasa nada y que todo está controlado, pero ¿sabe qué? esto último no dice controlado por quién y si vemos constantemente las muestras de músculo de los diferentes grupos criminales que operan en la entidad, por un lado en la región de Tierra Caliente, por otro lado en la región oriente del Estado de Michoacán donde precisamente él lo adoptó como propio, como su municipio, municipio que lo hizo presidente municipal, diputado local, bueno, lo llevó a ocupar diferentes puestos de elección popular donde ahora después del cansancio, del hartazgo, de las extorsiones, de los secuestros, violaciones de sus mujeres como ellos lo denuncian, esposas, hermanas e hijas y que les han quitado su patrimonio, han tomado la difícil decisión de tomar las armas e instalar barricadas, ¿sí? a los habitantes de este municipio que él dice ser el suyo, los llama delincuentes, después de ellos encargarse de su seguridad, de cuidar de su integridad y de velar por supuesto de sus propios intereses como es el de su patrimonio, así, así las cosas, así la situación en la triste realidad, en este, pues el estado de Michoacán.